Yo me gano la vida montando, sabrá Dios mi destino final Pues en cada monta me la rifo, desafiando la fuerza animal Desde niño he vivido en los ruedos y a porrazos la vida aprendí Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar, con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo, nos dio un pedacito para descansar Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar Lo que si te pedimos es que cuando nos llames allá Donde las praderas son verdes y el agua es transparente como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros Y cuando llegue el último e inevitable jaripeo nos llames allá contigo Y nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada ya lo pagué Amén Para ustedes, mis valientes jinetes Desde el estado de Morelos es la banda Tornado Ya mi cuerpo está muy maltratado Cicatrices que el tiempo me dio Las espuelas de plata he ganado Y la muerte burlé en el cajón Soy feliz con la palomilla Viajando y sufriendo pa' vivir Dios bendiga a los jinetes Los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar Con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta pidiéndole al cielo Nos dio un pedacito para descansar Con mucho orgullo la vida arriesgar Con mucho orgullo la vida arriesgar Con mucho orgullo la vida arriesgar Con mucho orgullo la vida arriesgar